Este amor se nos muere Esta enfermo de hastío Este amor se deshoja Hay otoño en los dos Las palabras se mueren En los labios se secan Del amor, del amor solo queda Un amargo rencor Soledad, soledad, soledad Entre tú y yo Que soledad, soledad Soledad, soledad Ya, ya no hay amor Hay soledad Este amor ya no tiene El sabor de la espera Esperamos que muera Sin quererlo salvar yo Yo viviendo mi vida, tú Tú viviendo la tuya Ya no tiene importancia El hablarnos o no Soledad, soledad, soledad Entre tú y yo Que soledad Soledad, soledad, soledad Ya, ya no hay amor Ay, soledad, soledad Ay, soledad, soledad Soledad Entre tú y yo Que soledad Que soledad Que soledad 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 Gracias por ver el video